hola que tal amigos el lume canames informática español vídeos en una clase en un vídeo de impresoras hoy veremos a cómo colocar los cartuchos de impresoras hp son todos muy similares primeramente vamos a abrir los los cartuchos los sacamos de su cajita y así vienen abrimos la bolsa aquí ya sacamos el de color abrimos el compartimiento de la impresora viene una tapita con corona con una gavetita abrimos ahí ya que aparecen los espacios donde van los cartuchos en este caso los cartuchos 662 es una hp de la hp 1515 tiene como un tapito un sello de seguridad esto dice que es hay que retirarlo lo quitamos pues tiramos con cuidado hacemos lo mismo con el de color negro el de color negro va a la derecha y el de colores va a la izquierda o el rosa aquí vemos la ubicación se ponen de esta manera se colocan así se le da un empujoncito para que entren es como 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 que atrancan igual lo mismo con el color rosa ya quedan de esta manera ya están adentro y ya vamos a ver el compartimento es que aquí aparecen protección ya que no tiene cartuchos ahora ya pues hay que conectar al dato para hacer una prueba aquí ya mandamos a imprimir un ejemplo y ya funciona a la perfección es instalación de los cartuchos fue el documento que mandamos a imprimir un ejemplo de prueba saludos de parte de tu maestro informática español ánimo y que están de lo mejor fue como instalar los cartuchos en impresoras hp básicamente en todas las hp es muy insimilar depende cuál sea tu versión es muy similar la instalación de estos cartuchos saludos y que están de lo mejor hasta el próximo vídeo